Música Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día y dijo Dios. Que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar. Y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco lo llamó tierra. Y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró esto que era bueno. Y dijo Dios. Que haya vegetación sobre la tierra. Que esta produzca hierbas y den semillas. Y árboles que den fruto con semilla. Todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación. Hierbas que dan semilla. Y los árboles que dan fruto con semilla. Todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche. Y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios. Que haya luces en el firmamento. Que se separen del día y la noche. Que sirvan como señales de las estaciones. De los días y de los años. Que brille el firmamento. Para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo dos grandes astros. El astro mayor para gobernar el día. Y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento. Los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día. Y la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche. Y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios. Que rebosen los seres vivientes. Las aguas. Y que vuelen las aves sobre la tierra. A lo largo del firmamento. Y creó Dios. Grandes animales marinos. Y todos los seres vivientes. Que se mueven y pululan en las aguas. Y todas las aves. Según su especie. Y Dios consideró esto que era bueno. Y dijo. Hagamos al ser humano. A nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar. Y sobre las aves del cielo. Sobre los animales domésticos. Sobre los animales salvajes. Y sobre todo los reptiles. Que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer. Los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar. Y a las aves del cielo. Y a todos los reptiles. Que se arrastran por el suelo. También les dijo. Les doy la tierra. Todas las plantas que producen semilla. Y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto servirá de alimento. Y doy hierba verde como alimento. A todas las fieras de la tierra. Y a todas las aves del cielo. Y todos los seres vivientes. Que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho. Y consideró que era muy bueno. Y vino la noche. Y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Y entonces. ¿Quién es el creador que formó el mundo que nos rodea? En Juan capítulo 1. Se describe como el verbo. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él. Y nada fue creado sin él. El verbo dio vida a todo lo creado. Entonces. ¿Cómo hemos llegado a conocer. A este creador. Personalmente. Bueno. Más tarde. Nos dice Juan. Que el verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Así que el creador del universo. Vino al mundo. Para vivir como hombre. Llamado Jesús. Y esta es su historia. De su venida a la tierra. Mientras Zacarías estaba en el templo. Cumpliendo sus trabajos sacerdotales. Se le apareció un ángel. Para darle un mensaje. ¡Zacarías! 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 ¿Quién eres? No puedes estar aquí. ¡Zacarías! Tengo buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¿Qué quieres decir? Dios ha escuchado tus oraciones. Y las oraciones de tu esposa. Dios te va a bendecir con un hijo. ¿Un hijo? Pero somos tan viejos. Nuestro tiempo ya ha pasado. ¡Zacarías! ¡Escucha! Dios les ha dado a este niño un propósito. El nombre de tu hijo será Juan. Este niño preparará el camino para la venida del Mesías. Su hijo será como una voz gritando. Capturará la atención de todo Israel para preparar la venida de alguien que es mucho mayor. Debe ser un error. Mi esposa y yo estamos demasiado viejos para tener un hijo. Incluso, cuando éramos más jóvenes, no fue posible para mi esposa quedar embarazada. ¿Por qué no crees? Yo soy un ángel enviado por Dios para darte este mensaje. Y porque no crees, te voy a quitar la habilidad de hablar y te vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca para que creas que fui enviado por Dios. ¡Suscríbete! Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. ¿Qué? ¿Quién eres? María, no tengas miedo. Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Yo soy virgen. María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo porque para Dios no hay nada imposible. Después de que el ángel le dio a María este mensaje, María fue y visitó a Elizabeth. María, María, ¿eres tú? No te había visto en tanto tiempo. Sí, soy yo. Ay, no lo había sentido moverse así. Elizabeth, ¿realmente estás embarazada? Sí, ha pasado seis meses, pero ¿quién te dijo? Un ángel del cielo vino y me dijo que estabas embarazada. ¿Un ángel? ¿Cómo han estado tú y Zacarías en estos últimos seis meses? No ha sido fácil ahora que soy una anciana, pero Dios me ha fortalecido ahora cuando más lo necesito. Pero por alguna razón, Zacarías, mi esposo, no ha hablado en seis meses. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Estoy segura, pero una mañana todo estaba bien, pero cuando regresaba del templo ya había perdido la voz y me dio a entender que fue una... ¿Un ángel? No será el mismo que me dijo que estaba embarazada. ¿Tú? No perdiste el tiempo después del matrimonio. No, todavía no nos hemos casado. Oh, no, no me digas que quedaste embarazada fuera del matrimonio. No, Elizabeth, sigo siendo virgen. Dios milagrosamente me dio a un hijo. Ahora que veo todo lo que me ha dicho el ángel, es cierto, he sido bendecida con este hijo. Él va a ser el Mesías de nuestra gente, el Salvador del mundo. ¿Y cómo crees que José va a tomar esto? ¿Crees que va a creer? La verdad, no lo sé. Estoy muy preocupada por eso. ¿Qué pasará si no cree? Tengo miedo de que rompa nuestra relación y la boda. María, no te enfoques en esto. Esto viene de Dios y seguramente Él tiene un plan. Todo está en sus manos. Quizá José no crea al principio, pero José ama al Señor y lo obedece. Sí, tienes razón. ¿Entonces tu hijo es el Mesías? Con razón mi hijo saltó cuando nos vimos. Tres meses después, Elizabeth dio a luz. Entonces, ¿ya decidieron qué nombre le van a poner al niño? No, no. No he tenido una conversación con Zacarías. Por cierto, tu panza ha crecido mucho. Tres meses han pasado muy rápido. A veces es bien difícil. Sí, lo bueno que tienes a Zacarías que te ayudó. ¿Zacarías? ¿Él? Mira, ni siquiera sabe dónde está. ¿Qué quieres decir? Después de que nació nuestro hijo, Zacarías lo mira. No le quita los ojos de encima. Mira, ¿cómo vas a llevar a cabo la ceremonia sin los instrumentos adecuados? O, es cierto, ni siquiera puedes hablar. Pan, agua, mantel. Necesitamos un mantel. A veces no sé qué haría sin mí. ¿Qué nombre le debería de poner a mi hijo? Yo estaba pensando que quizá podría llamarse Zacarías igual como tú. Pero no estoy segura porque Zacarías no me ha dicho nada. ¿Le has preguntado tú misma? Lo único que él hace es que me mira y sonríe. Yo creo que la noticia de mi embarazo le emocionó tanto que se quedó mudo. Zacarías le pondremos a nuestro hijo igual que tú. Su nombre será Juan. ¿Puedes hablar? ¿Pero por qué Juan? Alabado sea el Señor, porque cumple con su palabra. Hace nueve meses, el ángel de Dios vino y me dijo todas las cosas maravillosas que mi hijo va a hacer. Preparará la venida del Mesías. Nuestro hijo llevará a la gente a arrepentirse de sus pecados. Cuando primero me dijo esto el ángel, yo no creí y por eso me quitó la habilidad de hablar. Hasta que naciera mi hijo, María, tu hijo es el Mesías. Mi hijo llevará a la gente a arrepentirse de sus pecados, pero tu hijo liberará al mundo de sus pecados. Alabado sea el Señor. La gloria del Señor se acerca a la tierra. José, el prometido de María, no creía cómo se había embarazado María. José estaba preocupado y confundido y estaba pensando en cancelar la boda. La gloria del Señor se acerca a la tierra. ¿Qué debo de hacer? Mi futura esposa está embarazada con un hijo que no es mío. No entiendo por qué María me haría esto. Ella no es así. Al menos que lo que ha dicho sea verdad, ¿podría un ángel venir y decirle que va a tener un hijo siendo virgen? Todos mis amigos me dicen lo mismo, que rompa nuestro compromiso. No sé qué hacer. José, no rompas el compromiso con María. ¿Quién eres? ¿Un ángel? Sí, fui enviado por Dios para decirte que lo que María te ha dicho es verdad. No dudes. Le agradaría a Dios que no rompieras el compromiso con María. Aunque el niño es hijo de Dios, tú deberás de tratarlo con amor y ser un padre para él, así como Dios te trata a ti con amor. María, María, ¿por qué no te creí? Mientras María estaba embarazada, el rey declaró un censo en todo el país. Durante este tiempo, mucha gente regresó al país de sus ancestros. Debido a esto, José y María también viajaron. En Belén, José buscaba una habitación en un hotel, pero todos los cuartos estaban ocupados. ¿Cómo que no hay espacio? Perdón, ya no hay habitaciones. Pero mira, mi esposa está embarazada y necesita un lugar para descansar. Sí, lo sé. Me gustaría ayudarlos, pero la verdad no puedo. Ya no hay habitaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Hay un lugar donde se pueden quedar. Es donde guardamos los animales. Pero pues, es mejor que nada. Sí, está bien. Gracias. Gracias, Señor, por darnos un lugar donde podremos descansar. La noche del nacimiento de Jesús, había unos pastores en un campo con su rebaño. Hombres, tengo buenas noticias. ¿Quién eres? ¿Estás aquí para robar nuestro rebaño? Soy un ángel enviado por Dios para anunciar que el Mesías ha llegado a la tierra. ¡Gloria a Dios, nuestro rebaño ha llegado a la tierra! ¡Gloria a Dios, nuestro rebaño ha llegado a la tierra! Todo lo que ha dicho el ángel se ha cumplido. Lo encontré. Aquí está el Mesías, el salvador del mundo. Pero, ¿cómo sabe usted eso? ¿Quién le ha dicho? Un gran ejército de ángeles vinieron y nos dijeron, los ángeles estaban cantando alabanzas porque había nacido. Ellos nos dijeron que aquí estaba. ¡Qué lugar humilde! El Rey del Cielo pudo haber escogido un lugar mojoso pero lo cogió un lugar humilde.